Hola, soy Swan Lan. Bienvenido a esta clase de yoga con Metropolitán. Bienvenido Arus, que nos va a acompañar para una clase de yoga para nadadores. Vamos a trabajar principalmente el tren superior, hombros, cuello, trapecio y un poco las lumbares. Empezamos sentados en los talones y alargamos la espalda, las manos en los muslos, relajando los hombros y cerramos los ojos. Solo respirando naturalmente y tranquilamente aquí para llevar la atención hacia tu presencia en esta postura, en esta esterilla. Una respiración normal por la nariz. Abre los ojos y vamos a cuatro patas, manos y rodillas en el suelo. Busca la distancia, manos al ancho de los hombros, rodillas al ancho de la cadera. Una postura neutral. Tenemos el ombligo ligeramente hacia adentro. Los dedos de los pies en el suelo. Mira adelante. Al inhalar arquea, mira hacia arriba. Nalgas mirando hacia arriba. Y al exhalar ombligo hacia adentro y miramos hacia el ombligo y respiramos siempre por la nariz. Y empuja, presiona las manos. Inhala, mira hacia adelante, hacia arriba. Y exhala, redondea. Y nota cómo estás empujando el nivel de los hombros, se separan las escápulas. Inhala. Y exhala, ombligo dentro. Última vez, inhala. Y exhala, ombligo dentro. Te quedas aquí. Presiona más las manos, brazos estirados, ombligo dentro. Sigue respirando. Y relajamos, nos sentamos en los talones. Tranquilamente, tronco recto. Vamos a hacer Shashankasana, la postura del conejo. Para esto vamos a llevar la frente cerca de las rodillas. Juntamos un poquito más las rodillas. Frente en el suelo, cerca de las rodillas. Coge tus talones. Y levanta la cadera lo más que puedas, rodando encima de la cabeza. Así es. Y vamos notando que toda la parte de trapecio y cuello se estiran. Respiramos aquí. Aguantamos. Profundas respiraciones por la nariz. Una más. Y bajamos en los talones. Nos quedamos abajo, frente en el suelo, los brazos relajados. Relaja las manos. Y estamos en la postura de Balasana, postura del niño. Descansando la espalda y la baja espalda aquí. Es una postura bastante importante en yoga. Y volvemos a subir a cuatro patas. Manos y rodillas en el suelo. Bien. Vamos a pasar el brazo derecho por debajo del izquierdo. Hasta apoyar el hombro y la cabeza. Sube un poquito más las nalgas. Más hacia adelante, Rus. Así es. Perfecto. Y vas estirando el costado. Bien. Te quedas aquí respirando. Si puedes abrir un poquito más, vas abriendo y notamos esta pequeña torsión. Así es. Respira tranquilamente aquí. Y volvemos. Apoya la mano izquierda en el suelo y vuelve. Nos volvemos a cuatro patas. Pasas el brazo izquierdo esta vez. Todo el brazo hasta el hombro y apoyas la oreja en el suelo. Estira el brazo derecho hacia adelante. Y te quedas estirando todo el costado. Y notas cómo se estira el hombro también. Relaja un poquito el hombro derecho. Intentamos no poner ninguna tensión. Que no sea necesaria. Y volvemos. Apoya la mano derecha en el suelo. Empuja. Y nos volvemos a sentar en los talones en Virasana. Crecemos. Relaja los hombros. Vamos por Gomukasana. Es una postura más bien de hombros. Para las escápulas. Entonces, brazo derecho arriba. Cerca de la oreja. Bien. Doblas el codo y llevas la mano entre los homóplatos. El otro brazo vas a buscar lejos detrás. Dobla el codo. Intentamos buscar las manos. En este caso, Ruth sí que llega bastante fácilmente. Pero si no lo consigues, puedes coger una toalla. Le voy a acercar la toalla para que veáis. La coge con la mano superior, la que pasa por arriba. Dobla el codo. Y va a buscar la toalla por atrás. Intentando realmente mantener el brazo cerca de la oreja. Y el otro codo cerca de las costillas. Crecemos sin abrir demasiado las costillas. ¿Notas el estiramiento, Ruth? Respiramos. Y relaja. Por el mismo camino. Tranquilamente. Vamos por el otro lado. El otro brazo. Cambiamos la toalla de lado. Brazo arriba. Dobla para llevar la mano entre los homóplatos. La otra mano por atrás. Codo pegadito al tronco. Y buscamos la postura. Mirada hacia adelante, sin encoger los hombros. Sigue respirando por la nariz. Un poquito más. Le voy a liberar a Ruth. Quitamos la toalla. Relajamos todo. Y volvemos manos delante. Y vamos a una plancha. Hacia delante en tu esterilla. Y bajamos hasta el suelo. Doblando los codos. Y nos estiramos. Vamos a sacar las manos de la esterilla. Los dedos en tienda de campaña. En tienda de campaña son las yemas en el suelo. Bien. Y al inhalar vas a levantar la cabeza, el pecho y un poquito las costillas del suelo. Subimos, levantamos, sin subir demasiado. Cuidado con lumbares. Abrimos el pecho. Muy bien. Y vamos bajando frente al suelo. Inhala, sube la frente, la cabeza, el pecho y un poco las costillas. Y exhala abajo. Sobre todo sin tensar lumbares ni nalgas. Otra vez. Inhala, sube. Estamos en una mini cobra. Y exhala abajo. Frente en el suelo. Entrega las manos detrás de la espalda. Junta las palmas. Estira los brazos. Separa un poco las manos de las nalgas. Levanta un poco. Así es. Abrimos estos hombros. Respiramos. Y apoya las manos por debajo de los hombros. Y subimos al perro boca abajo. Nalgas atrás y arriba. Acercamos un poquito los pies. Muy bien. Empujamos los talones hacia el suelo. Estirando dorsal. Estirando toda la parte posterior del cuerpo. Relaja la cabeza. Respira aquí. Y caminamos hacia las manos. Hacia delante y la estería. Pequenitos pasos. Los dejas los pies al ancho de la cadera y estira las piernas. Coge tus codos. Relaja la cabeza. Y déjate estirar solo por el peso de tu tronco y cabeza. Puedes mover hacia un lado o hacia el otro. Puedes relajar bien la cabeza y el cuello haciendo sieno. Suelta las manos. Dobla las rodillas y sube vértebra por vértebra. Sin prisa. Dejando colgar la cabeza. Que se sube el final. Crece. Hombros atrás y abajo. Juntamos los pies. Cerramos los ojos un momento. Volvemos a respirar conscientemente por la nariz para acabar. Abrimos los ojos. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por practicar con Metropolitan. Hasta pronto. ¡Gracias!